Todas las responsabilidades en Podemos dependen de la gente de Podemos que nos eligió y por lo tanto pensamos que ahora les toca decidir a ellas y a ellos si seguimos siendo dignos de seguir en las responsabilidades en las que estamos o si nos hacen dimitir y nos ordenan dimitir. Deben ser los inscritos y las inscritas los que decidan si debemos seguir siendo secretario general y portavoz parlamentaria y si seguimos siendo diputados. Y hemos decidido preguntarles. La pregunta que vamos a hacerles es ¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la secretaría general de Podemos y de la portavozía parlamentaria? Y habrá dos opciones de respuesta. Sí, deben seguir. No, deben dimitir de la secretaría general y de la portavozía parlamentaria y dejar el acta de diputados. Nosotros creemos que estamos actuando de forma coherente, de forma responsable, con lo que somos, con el trabajo que realizamos, con el código ético de Podemos, pero si alguien cree que tenemos algo de lo que avergonzarnos, que no somos creíbles, que no estamos siendo coherentes, que no estamos siendo honestas, eso no nos corresponde juzgarlo a nosotras, en tanto que representantes públicas y que portavoces de una fuerza política. Es la gente de Podemos, los inscritos y las inscritas, que son también quienes nos colocaron en estas responsabilidades los que deben valorarlo. Podemos, los inscritos y las inscritos y las inscritos y las inscritos y las inscritos.